¿Por qué Jesús llama perversa a la gente de su generación? Porque están pidiendo una señal, no para amar más. No están pidiendo una señal para convencerse más. Están pidiendo una señal por morbosidad, porque quieren ver, quieren saciar su curiosidad. Pero la única señal que Jesús nos dará, la señal más fuerte que nos da y que nos puede dar, es la de su resurrección, que se simboliza en ese Jonás, que fue tragado por la ballena y después volvió a ver la luz. Busquemos la resurrección de Jesús el día de hoy, busquemos su vida y su luz el día de hoy, porque Él sigue vivo y actuando en nuestras vidas, hablándonos, acosejándonos y mostrándonos su amor. Abramos los ojos del corazón y descubrámoslo a Él. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.